Hola mis amores, mirad que espectáculo de platos traigo hoy. Un riquísimo conejo a la naranja. Espectacular. Espero que os guste y que lo hagáis, ¿vale? Vamos a empezar con la recetilla. Bueno mis amores, pues vamos a empezar a hacer nuestro conejito en salsa de naranja, ¿vale? Vamos a coger la ollita, vamos a poner aceitito de oliva. Aquí. Y antes de que hay que poner como unos 60 mililitros, ¿vale? Ahí. Y ahora vamos a ponerle como unos 8 o 9 dientecitos de ajo picados, ¿vale? Antes de que caliente el aceite, lo vamos a incorporar. Lo vamos a dejar ahora que se vaya haciendo. Ahí. Vamos a dejarlo ahora unos minutitos que se nos vaya cocinando. Bueno, pues mirad. Ya tenemos aquí nuestro ojito. Lo tenéis que dejar a fuego medio, ¿eh? Porque si no el ajo se nos quema. Como se nos quema el ajo, ya se nos pone agrio, amargo. Vamos a ponerle ahora nuestro conejo. Yo en mi caso voy a poner medio conejito, ¿vale? Si queréis poner más, pues doblar las cantidades, ¿vale? Ahora le podemos subir un poquito el fuego a 6. Y lo vamos a marear. Vamos a refreírlo un poquito. Bueno, pues ya lo tenemos más o menos salteado. Y le vamos a poner como un poquito menos de una cucharadita de tomito seco, ¿vale? Le voy a bajar un poco, le voy a poner en el tipo. Y ahora le vamos a poner unas 7 cucharadas soperas, 7 o 7 cucharaditas de sopera de salsa de soja. Una vez rompa a hervir ya la salsa de soja, le vamos a agregar unas 3 cucharadas de miel. Y seguidamente le vamos a poner 150 mililitros de zumo de naranja. Ahora sí podemos subir el fuego. Lo vamos a poner en el 7 o en el 8, ¿vale? Y lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar en el número 8 unos 15 minutos, ¿vale? Lo vamos a dejar 15 minutitos. Bueno, pues ya pasados 15 minutillos, vamos a destaparlo y vamos a ponerle 50 mililitros de vino. Bueno, ya sabéis que yo en mi caso siempre le pongo manzanilla, porque aquí en mi pueblo, pues es típica, ¿no? Bueno, entonces ya si ustedes no la tenéis donde vivir, pues os aconsejo siempre, como siempre os digo, que tenéis que ponerle un buen vino, ¿eh? Si no, el vino no funciona. Vamos a taparlo y lo dejamos otra vez 15 minutitos más. Bueno, pues ya lo hemos tenido otros 15 minutitos. Y mirad qué tinta. Mirad qué tinta acá. Espectacular. Cómo huele. Qué salsita más rica para mojar pan. Bueno, pues ya solamente nos queda emplatar y listo. Acabar. Ah. No. 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 Gracias por ver el video.